Me preguntan cuál es tu legado La búsqueda puede ser complicada pero en realidad debería ser simple Yo soy padre, soy hijo, soy hermano y soy amigo Yo soy mi música y tu sonrisa Yo simplemente vivo Voy a reír, voy a gozar Vivir mi vida A veces llega la lluvia Para limpiar las heridas A veces solo una ruota Puede vencer la sequía Y para qué llorar Para qué si duele una pena se olvida Y para qué si huir, para qué si así es la vida hay que vivirla La, 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 la... Viva mi vida Voy a reír, voy a gozar Viva mi vida La, 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 la